Los cambios de voz en ciertos personajes suelen dar diversos debates en torno a la elección de estos para un proyecto, teniendo opiniones en torno a la voz seleccionada, donde se habla de si se tiene un cambio muy bien acertado o que no convence del todo a la audiencia. Con ello, se han llegado a tener casos en donde algunos son rechazados, al punto de que los seguidores realizan peticiones en línea u otro medio para presentar una solicitud de cambio ante aquella situación. Sin embargo, también se tienen otros casos en los que el cambio pasa desapercibido y nadie presenta queja alguna, e incluso quienes si logran percibirlo, lo toman como una buena elección para el respectivo proyecto. En varios videos, se han hablado de algunos de los personajes que han sufrido un cambio de voz en el transcurso de algún material, y en esta ocasión, es que en el siguiente video, se hablará de aquellos cambios que fueron aceptados por la comunidad que sigue y apoya al doblaje. Comenzamos. Comenzando con Kung Fu Panda, en su primera entrega, se tendría algo peculiar en cuanto a un personaje, siendo Mono, interpretado por Jackie Chan en el idioma original, y es que para la elección de su voz, se tendría un star talent, siendo Víctor Antonio Moreno, mientras que en la versión de Perú, se tendría a Bruno Pinasco, ofreciendo una propuesta jovial para Mono. Sin embargo, esto solo sería en esta cinta, pues a la llegada del especial Los Secretos de los Cinco Furiosos, el personaje estaría en manos de Juan Alfonso Carralero, y eventualmente, con la segunda película, este seguiría dándole vida por el resto de proyectos, como la serie, algunos cortos y la tercera cinta, siendo muy bien recibido por el público y siendo la voz más conocida del personaje, al punto de que incluso, algunas personas, piensan que Juan Alfonso Carralero, siempre ha interpretado a Mono, siendo debido a que en la primera película, el personaje no hablaba mucho. Tigresa, tienes que probar esto. ¡Lo tenemos! ¡Ayúdenla! Puse el bastón, no la cabeza. ¡No puedes! ¡Llega a 40! Con Dragon Ball Z, se tendría un punto crucial por el crecimiento de Krillin, llevando a que se buscará una nueva voz para el personaje, siendo aquí, que la directora Gloria Rocha, había elegido a Luis Daniel Ramírez, sin embargo, el cliente, le diría que él quería seleccionar a la nueva voz de Krillin, es entonces que se realizarían pruebas de voz, y cuando ocurrió eso, Eduardo Garza, iba caminando por el estudio, y Gloria lo vio, diciéndole que fuera con ella, para hacer una prueba de voz, donde según Eduardo Garza, lo más probable es que la directora, había hecho esto, con el fin de que se quedara Luis Daniel Ramírez con el personaje. Para sorpresa de Eduardo Garza, este sería seleccionado por el cliente, y por ende, daría voz al personaje por el resto del proyecto, y otros más que vendrían en el camino, siendo un cambio que sería aceptado al instante, además de que uno de los momentos más recordados del personaje, como su muerte en manos de Freezer, llegaría a ser muy solicitado al actor. Como un detalle más, este en algún punto, se encargaría de la dirección de proyectos de Dragon Ball. ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? Vegeta ya no tiene la energía suficiente para esquivar los abominables ataques del maldito de Rikun. Con Jimmy Neutron, se tendría una serie derivada de la película, en el que ahora se mostrarían más aventuras del niño genio y sus amigos en cada episodio. La cuestión es que aquí se tiene algo en particular, y es que en ese punto medio de la película y la serie, el actor Eduardo Curiel tendría un cambio de voz por el crecimiento, pero aún así, este seguiría dando voz al personaje en la serie. Sin embargo, también se reemplazaría al actor por Diego Ángeles, el cual tenía una voz infantil, siendo más apegada al idioma original, pero de igual forma, este iría creciendo y su voz cambiaría, aunque al igual que con Eduardo Curiel, seguía encajando con el personaje y no habría ningún problema en cuanto a los espectadores. Eso es, este problema requiere de medidas drásticas. Teléfono, por favor. Con Godard como mi testigo, nunca levantaré un pantalón. No lo entiendo, no puedo encontrar la tumba perdida. Santo Heisenberg, no es bronceado, los rayos alteraron el color de mi piel. Uno de los personajes más emblemáticos dentro de DC Comics, es sin lugar a dudas el caballero de la noche, Batman. Batman, teniendo diversos proyectos y apariciones en múltiples ocasiones, y por lo tanto, con una gran variedad de voces a lo largo de los años. En este caso, se puede hablar particularmente de los proyectos animados, pues en un comienzo, quien daba vida a Batman sería Frank Maneiro, interpretándolo en proyectos como Batman la serie animada, las nuevas aventuras de Batman, teniendo algunas apariciones en la serie de Superman, Batman del futuro y la serie de la Liga de la Justicia. Es entonces que llegaría una nueva serie del personaje, pero ahí, quien daría voz al justiciero de Ciudad Gótica, sería Héctor Indriago, el sobrino de Frank, y es a partir de ese momento, en el que se volvería una voz muy recurrente en el personaje, y siendo muy bien recibido por los seguidores, escuchándolo en varias películas animadas, y otras series que irían saliendo con el pasar de los años. Wally West, Clark Kent, Bruno Díaz. Pasando con una de las series que seguramente la gran mayoría ha visto desde el comienzo, se tiene a Bob Esponja, teniendo un elenco de voces impecables en sus inicios, y manteniéndose de una gran forma en las primeras temporadas de esta misma. La cuestión es que dentro de varios de los cambios, uno que sería aceptado al instante por la audiencia, es el del protagonista, pues en la primera temporada la voz de este, estaría en manos de Kai Martínez, pero en el punto intermedio antes de la llegada de la segunda temporada, este con otros compañeros, estaría en busca de realizar un sindicato para que se les diera pagos justos a los trabajadores, sin embargo, esto llevaría a que se les vetara del estudio, y por ende, estos dejarían a los personajes fijos que doblaban. Con esto, evidentemente, se tendría que elegir una nueva voz para el personaje, y quien se quedaría con él, sería Luis Carreño, dando una propuesta nueva con algunos detalles de la versión que ya había dejado Kai, y desde ese momento, el actor lo interpretaría hasta la actualidad. El mejor establecimiento jamás establecido para comer, el crustáceo cascarudo. Lo aprendí cuando era solo un chico, Patricio, ahora te transmitiré lo que sé. Continuando con uno de los clásicos de Cartoon Network, se tiene el laboratorio de Dexter, que de igual forma, tendría un elenco muy bien acertado a lo largo de los episodios. La cuestión, es que aquí la primera voz del protagonista, estaría en manos de Luis Alfonso Mendoza, donde incluso se tenían ocasiones, en las que se incluían algunas referencias en la adaptación, y algunos modismos, sin embargo, a partir del episodio 7 titulado Amigo contra el Mal, se tendría un cambio de voz, donde el personaje pasaría a manos de Yamila Tala, siendo la voz más conocida del personaje, y siendo muy querida, por quienes disfrutaban del programa, en sus emisiones. Debemos mandar un mensaje al pasado, para que esto no vuelva a suceder. Yo, Dexter, juro ante los genios de la ciencia, Einstein, Luis Miguel. Por parte del vecino amigable, este realmente ha tenido diversas voces a lo largo de los años, en el que se puede hablar, desde películas, hasta las series animadas. Sin embargo, en esta ocasión, se tomarán en cuenta dos casos. El primero, es sobre el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, pues desde su primera aparición en Civil War, era doblado por Alexis Ortega, hasta Avengers Infinity War, ya que en aquel punto intermedio entre la llegada de Endgame, él dejaría algunos proyectos de doblaje por cuestiones de agenda, ya que se estaba enfocando más en proyectos que involucraran su participación con imagen, como la serie de Luis Miguel y la Casa de las Flores. Es entonces que se buscaría una nueva voz para el personaje, teniendo entre los seleccionados para una prueba, Alberto Bernal. Tras unos días, se le confirmaría la noticia de que sería la nueva voz del trepamuros, y desde Avengers Endgame, lo interpretaría. Gracias, aunque pude aterrizar un poco mejor, es por el traje nuevo, no es nada, señor Stark, es perfecto, gracias. No va a creer lo que ha estado pasando, ¿recuerda cuando fuimos al espacio? Pero el Dr. Strange estaba ahí y me dijo, pasaron cinco años, nos necesitan. El siguiente caso respecto a un Spider-Man, pertenece a la cinta más esperada del año pasado, Spider-Man No Way Home, donde se tendría el regreso de los anteriores dos trepamuros del cine, pero uno de ellos no tendría en el doblaje quien le dio vida en su trilogía, pues Luis Daniel Ramírez, por problemas internos, dejaría de elaborar en varias empresas del gremio, y por lo tanto, se tendría que buscar una nueva voz para el papel. Pero ante la confidencialidad que manejaría esto, pasaría lo siguiente, y es que para las pruebas de voz, se pondrían algunas escenas de una película, en la que había estado Tobey Maguire, en el que se pensaba que iba a tener un redoblaje. Sin embargo, realmente esto era parte del casting para No Way Home, y quien se quedaría con el personaje sería Víctor Ugarte, siendo aceptado por bastantes seguidores del vecino amigable, en el que incluso, varios no habían notado el cambio, y sería muy bien recibido por la audiencia. Tenemos que apagarla. Por favor, dígame cómo. Quisiera decirles cómo, pero yo no hago nada. Es así como respirar, respira sin tener que pensar. Con los padrinos mágicos, se tienen diversos cambios en toda la serie, en el que algunos serían muy bien recibidos, y otros no tanto, siendo un tema de discusión entre la comunidad del doblaje, en este caso, se puede hablar de dos personajes, siendo a Jota y Chester, donde el primero en un comienzo, tendría una voz infantil, aunque realmente, se desconoce quién le dio vida en aquellos episodios, pero a partir de la temporada 2, el personaje, pasaría a manos de Mónica Mejías, dándole vida por bastante tiempo, hasta la temporada número 7, pero de igual forma, siendo la voz, más recordada del personaje. Por el lado de Chester, en un comienzo, este tendría la voz de Cladis Yáñez, siendo quizá la más conocida de este, pero en algún punto, se tendría que dejar el personaje, y se elegiría a María Elena Heredia, como la nueva voz de Chester, siendo característico, por tener una voz un tanto rasposa, pero aún así, encajando con el personaje. Para la llegada de Space Jam, Una Nueva Era, se tendrían ciertas especulaciones, en torno al elenco de voces, de los personajes animados, donde se hablaba del retorno, de quienes les prestaron vida, en la primera cinta, o si existirían algunos cambios en sí. La cuestión, es que mientras algunos debían ser cambiados, por diversas circunstancias, se denía el caso del Pato Lucas, que en aquella producción, tendría la voz de Francisco Colmenero, pero aquí, se tendría la voz de quien lo había domicilado, en el show de los Looney Tunes, Irving Dayan, siendo recibido de buena forma, por los espectadores, en donde incluso, se tenía el caso, de quienes no habían notado el cambio. Yo sí, hay una pregunta estratégica, que necesito hacerte. Recórchale, algún despreciable villano, amarró al conductor. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas de estos casos? ¿Cuál te gustaría ver, para una tercera parte? Tu opinión, siempre es bienvenida, en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido, y compartirlo, con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento, que le dan al canal, semana con semana. Sin más que decir, nos vemos, en un próximo video. Adiós.